Me hace bien amarte Para adorarte Porque yo he nacido Para adorarte De tu mano quiero Andar todos mis caminos De tu mano quiero Andar todos mis caminos Porque estoy segura Que tú eres mi destino Porque estoy segura Que tú eres mi destino Y que nunca me ha dado nada Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor no siento la paz Que me rudo nada me da Con tu amor no puedo perder Porque tengo en ti nada de Con tu amor yo puedo vencer Lo que me propongo soñar Con tu amor 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 CC por Antarctica Films Argentina